Bienvenidos a esta primera edición de Amnesia The Dark Descent Como siempre No he probado el juego No se Subir un poco la música Tensión No he desproba del juego No me se muy bien los controles Pero bueno No olvides Algunas cosas nunca se deben olvidar La sombra me está dando casa Me llamo Daniel Vivo en Londres En Mayfair ¿Qué he hecho? Esto es de locos No olvides Debo detenerlo Siéntrate Me llamo Soy Daniel 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 Ok no se que acaba de pasar Está lloviendo Ok Ya estamos jugando Se ha añadido un nuevo recuerdo Pesino J para ver el recuerdo Recuerdos Recuerdos Sigue el reguero del líquido Y encuentras su nacimiento Y encuentras su nacimiento Ay Dios La verdad a mi me gusta el juego Lo he visto He visto varias personas jugando este juego Y al parecer Por lo que acabo de oír El personaje principal se llama Daniel Oh 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 ¿Qué pasa? Oh ¿Qué pasa? Ah Ah mi cabeza Ah no ¿Qué me está pasando? Ay 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 Ah ¿Qué mierda? Solo fue viento Solo fue viento Daniel Ah Ah ya veo Ya veo Agarro los que hace con clic ¿Qué es esto? Yesquero ¿Para qué servirán los yesqueros? Tomado yesquero Ah Dizante Oigo Alguien correr Oigo Alguien correr No sé si es idea mía pero Ay Que alguien Estaba corriendo Oh Oh ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Ah Daniel Daniel Ah Amigo Amigo Ah Ah ¿Qué pasó? Ok ¿Se acuerda de abrir esa puerta? Ok No voy a ir para allá No Estaría loco si me meto aquí Aquí no hay nada Ay Me siento muy solo Oh Oh Qué mierda Ah Para eso sirven los yesqueros Genial Oigan ¿Ese es Jesucristo? Jesús Jesús ayúdame Jesús ayúdame Armarios Según tengo que seguir este rastro de sangre Viajar a Dover significa pasar por Catebury Se aseguró de hacerles una visita para evitar el sentimiento de culpa que va unido al defender a la unidad Creo que decía así Bueno Bueno ahí escriben en los comentarios lo que hice dicho O mejor yo ahorita veré el video ¿Hola? Oh Dos yesqueros ¿Qué mierda? Ah Son cucarachas Las cucarachas nunca le han hecho daño a nadie ¿Si? Díganme que en este juego no hacen daño a las cucarachas Díganme Por favor Que alguien le dé un abrazo Por favor Por lo menos tenemos la luz del día Eso es bueno Creo que es por aquí Mira 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 Daniel Música de terror Esto va cerrado Maldita sea ¿Qué es ese grigojeo? ¿Qué es esto? Enciende el farol Ah ya veo Este farol es como si fuera la linterna Se enciende con F Ya veo Este lugar creo que se va a caer a pedazos No hay yesqueros Muy bien La primera regla de este juego es revisar los armarios Eso creo Siempre revisen los armarios No puedo voltear Aceite ¿Para qué se herviró el aceite? 19 de agosto de 1839 Me gustaría poder preguntarte ¿Cuánto recuerdas? No tengas miedo Daniel No puedo decirte por qué Debes Elijo olvidar Elijo olvidar Intento Correr Consuelo Descans Con este acto Existe un propósito Esta es mi última esperanza Para promover las cosas En su sitio Si Dios quiere el hombre de Alexander Si Dios quiere el hombre de Alexander Se adverra te irá produciendo ira Si no es así Será terrible Ve al centenario Es que Alexander y mátalo Su cuerpo es de viejo y débil Y el tuyo Joven y fuerte No será rival para ti Una última cosa Una sombra te percibe Es una pecia de ella viviente Que es Que se ha hecho realidad Lo ha intentado todo No hay forma de defenderse Tienes que escapar de ella mientras puedes Rendimos a ambos Daniel Descende en las tinieblas donde Alexander Descende en las tinieblas donde espera Alexander y matalo Tu y yo Tuyo anterior Daniel Ok Esto es una nota Al parecer esta es una nota que me escribí a mi mismo De un Según una sombra me está persiguiendo Y no hay modo de defenderme de ella Y tengo que ir a un lugar Con un tipo llamado Alexander Y matarlo Genial Pan comida Pan comida Pan comida Me pregunto por donde será No se moverá Maldición Maldición Ahora si a donde puedo ir Ah puedo correr Que mira Ok Ok aquí no hay nada Que fue eso Hola ¿Hay alguien ahí? Ah Un desquero Que lindo Que lindo Oh Hola Hola No se por donde ir Estoy perdido Yo aparte escucho ruidos No se por donde ir Aquí Hola soy Daniel Eso creo Alguien me puede ayudar No se por que hice eso ¿Qué acaba de hacer? ¿Qué? Vestíbulo La puerta se cerró Violentamente detrás de él Y supo que nunca volverá a ver al viejo Astel De Berkeley Así que Otra solitaria Alma de Londres Parecía Adecuada De forma De alguna forma Genial Este juego tiene mucha trama Para correr Marte por su Mayús Mayús Izquierda Mientras te mueves ¿De qué voy a correr? Ah Alexandre ¿Está dentro del castillo? En cierto modo Ve trae una lámpara Has usado El refinerio ¿No? No puedo creer que Tenga ¿Cómo lo has llamado? El centenario Mi más preciosa cámara De la miel Y está mucho más allá De la refinería De Está junto a la mismísima Un recuerdo Algún tipo de tejido orgánico Bloquea el paso A la refinería ¿Se puede disolver? Es resistente Y maleable No se puede romper Con las manos Ni con herramientas ¿Qué asco? Esto debe ser un intestino ¿Por qué vine aquí? Oí mi voz Y la de Alexander ¿Me habló por la luz? ¿Estará muerto? No, pero dije Pero Lo tengo que matar Eso es lo que escribí Bueno Eso es lo que escribí Antes de Bueno ¿Qué mierda? Hola Hola, hola ¿Hay alguien? Hola Hola, hola ¿Estás bien? ¿Por dónde estás? Los otros niños Le animaban Coreaban su nombre Constantemente Cada vez más rápido Instándole A hacerlo ¿Realmente voy a hacerlo? Pensé el muchacho Y golpeó Amiga Amiga Hola, hola Hola, hola Hola Ah, mierda Oh Me caí Escuché a alguien gritar ¿Quién está ahí? Hola Hola ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Las tinieblas Las tinieblas Que se acercan Otra nota La ausencia La ausencia De respiradero Para que salgan Correctamente Los gases De mis experimentos Más resistentes Han afectado A muchos De mis ingredientes Menos estables Almacenados Algunos No parecen Afectados Pero muchos Están manchados Con los gases Y será difícil Salvarlos Tendré Tendré Que hacer Lo que pueda Y trasladarlos A la bodega Los componentes Químicos Se han trasladado Al laboratorio De la bodega Ok Entonces te voy a ir A la bodega De laboratorio Pero será en el siguiente Video Así que muchas gracias Por ver Suscríbanse a mi canal Y Nos vemos en la siguiente Opción Chao Chao